Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a la línea nacional de Miniscap, seguimos aquí con la serie, seguimos, que veis de raro, que veis de raro, un boomerang, tengo un boomerang, un boomerang mágico, que con los cuatro hermanos Tingle, haciendo el intercambio de piedras preciosas, os dan el boomerang mágico, no va a ser el boomerang de la suerte, no, pero es el boomerang mágico, y os lo voy a enseñar en el mapa, se consigue aquí, cada hermano de los Tingle, haciendo el intercambio de piedras de la suerte, se os descifra estas cuatro casillas que hay, estas cuatro entradas a los árboles, que hay en el centro de este mapa, de la pradera al norte de Irule, y entrando en cada una de ellas tenéis que encender un interruptor, y se enciende una llama, o sea, conectáis el interruptor, el conmutador, como se diría en la lundra, dais al conmutador, y se enciende una llamita en cada puerta, y ahí está el super boomerang, gente, sí, 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 un super boomerang para nosotros, a ver, que no escucho nada, ahora, subiendo el volumen, bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, vamos a continuar, vamos a continuar, voy a explicar todo lo que he hecho fuera de cámara, fuera de cámara he hecho muchas cosas, muchas, muchas cosas, ¿qué os puedo explicar? Bueno, el carcat, el carcat de 70 flechas, ¿dónde se consigue? El carcat de 70 se consigue con, se consigue con las piedras de la suerte, y hay que subir a una enredadera al cielo, sí, una enredadera, o sea, más o menos, alguna enredadera por aquí, esta, me parece que aquí había una, si veis una enredadera que hay ahí, esa plantita que veis, pues, esa es una de ellas que os sube al cielo y hay un cofre con rupias y demás objetos, bueno, objetos, objetos a pocos que haya muchos, lo que sí que hay son rupias y alguna cosilla de valor, ¿veis? Aquí hay otro, en la colina del este, y es que no me acuerdo exactamente con qué personaje ha que hacer el intercambio, ¿veis? Aquí veis otra, otra florecita, para ir al cielo, ¿qué más? Me parece que aquí había otra, sí, aquí hay otra, ¿veis? Arriba, a la izquierda, hay otra, me parece que eso con los minis, me parece, haciendo el intercambio de las piedras de la suerte con los minis. ¿Qué más? Pues ahora, hombre, vamos a ver, tengo tres botellas, como estáis viendo, tres botellas, pues una de ellas es haciendo el intercambio de piedras de la suerte también con el abuelo, con nuestro abuelo, Smith. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, sí, aquí pone zumo mágico de Nairu, y pone zumo mágico de Din, y aquí tengo leche, la lechera Long Long. Estos zumos, ¿cómo se consiguen? Pues se consiguen muy facilito, la verdad. A ver, la posada, ¿dónde está la posada, tío? Llevo aquí dando vueltas mil años y todavía no sé dónde está la posada. Ah, otra cosita, mirad, otra cosita. Con las garras se pueden atravesar estos muros, y aquí vais a encontrar ítems, más que nada piedras de la suerte, algún pedazo de corazón... Bueno, ya sabéis que estas paredes se pueden romper con las garras, y me voy a poner mi boomerang. Vamos a ver lo de las botellas, y lo de las botellas, lo que tengo en las botellas. A ver, que son tantas cosas... A ver, recordad que aquí había tres chicas, hay tres chicas aquí. Estas tres chicas se quieren ir a vivir solas. Pues las dos que faltan son las que tienen casa, que yo les he dicho que hay casa ya libre, y ellas en su casa... Vamos a ir a ver a una de ellas, o a las dos. Os enseño a las dos, y total. Esta casa, ¿veis que ya aquí hay ropa tendida ya? Esta casa no se podía entrar. Pero ahora mismo hay una de las chicas. Veis aquí la chica, como baja ella con su casa. Pues nada, habláis con ella, si se te acaba el zumo mágico, ven y te daré más para que te proteja. Esta nos da zumo de protección. Y la otra, a ver, la otra voy a tener que dar todo el rodeo. Sí, voy a tener que dar toda la vuelta, porque la otra... El hombre este está construyendo casas. Ahora os enseño, ahora os enseño quién de ellos. Aquí está la que vende la leche. Este hombre. Este hombre es el que está construyendo casas. Si consigo apartar estos gatos, podré construir una gran casa. Ja, 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 ja. Hay que echar esos gatos, pero de momento no podemos. Hay que echar los gatos. Los miacos. Y esta casa es nueva. Esta casa la han construido. Y se la hemos alquilado. Bueno, nosotros no se la hemos alquilado, se le ha alquilado el individuo ese. Ah, esta otra chica. Que también estaba en la posada. Si te quedas sin zumo mágico, pasa y te daré más para que te proteja. ¿Cómo que para que te proteja? Uno me daba ataque y el otro me daba protección. Bueno, ¿qué más os tengo que contar? Bueno, sí, la gente que construye las casas está aquí. Aquí están los obreros. Bueno, el capataz y los obreros. Aquí están ellos, muy simpáticos. Aquí tenemos el Club Nintendo. Si sigues por ahí encontrando, encontrarás el Club Nintendo. Claro que con lo pequeño que eres, no sabrás ni de qué estoy hablando. Bueno, pues aquí dentro de este árbol está el Club Nintendo. Y con las conchas, estas, las caracolas misteriosas, se hacen intercambio. Y es simplemente una chorrada para, pues para ver todos los personajes que hay en el juego. Poder verlos cuando uno quiera. Se meten ahí en tipo fotos. Y os sale una descripción del personaje también. O sea, muy interesante, la verdad, muy interesante. Muy interesante todas las cosas que tiene este juego, eh. Muchos detallitos tiene. Muchos detallitos. Y bueno, la cuarta botella creo que la conseguimos aquí. Porque mirad, yo me pongo enfrente de esta botella. Le doy a mirar, a ver. Dice, muy bien, muchas gracias. Una botella vacía. ¿Ves? Una botella vacía. Si encontraras un nuevo tipo de Nectar Minis, ven a por ella. Tenemos que encontrar un Nectar Minis. Y tras él aquí nos dará una botella. Supuestamente, es lo que yo entiendo. Pero, ya sabéis que esto es una locura. Y no sabemos exactamente a qué se refieren. Bueno, a ver, cosas que tenemos que hacer. Vamos a hablar con el señor Ecero. Parece que el siguiente elemento está en algún lugar del lago de Ilia. Vale. ¿Cómo podremos llegar hasta allí? ¿Quién nos podrá indicar cómo llegar? Bueno, pues ya sabéis que en el anterior capítulo conseguimos nuestra gran ocarina. Y yo, como he estado dando vuelta por todo el mapa, porque con las piedras estas de la suerte, pues he ido a todos los lugares donde me han dejado objetos o cofres o enredaderas para subir al cielo. Así que me he dado cuenta de que tocamos el lago de Ilia. Aquí viene Cuco. Y como veis, en el lago Ilia podemos ir directamente. Vamos a ir allí. ¿Quieres transportarte? Sí. Vamos a transportarnos. Vale. Aquí no he venido todavía. Esto me ha apetecido hacerlo con vosotros. Vale. Vamos a ir a hablar con el enranito. Vamos a ver a los pequeñitos. Y vamos a ver si hace trueque de piedras mágicas también. Vamos a verlo. Mira. La primera en toda la boca. Vamos a probar suerte. Son las piedras de la suerte. Y esta es. ¿Cómo se llama? Minis Bosque. Pues toma, Minis. Aquí conseguimos. A ver qué nos da. Mira esto es lo que está haciendo fuera de cámara. Uniendo piedras de la suerte. Con gente. Vamos, yo creo que me he recorrido con todos. Y es interminable prácticamente. Todos tienen algo que darte. ¿Ves? Bosque del oeste. Pues aquí esa, ese árbol tiene una entrada. Y podemos entrar dentro del árbol. Y ahí habrá una pieza de corazón. Que es lo que marcaba el bocadillo que sacaba este individuo. El bocadillo es la... Bueno. Vosotros me entendéis. Si sale un bocadillo. Es que el Minis puede hacer intercambio de piedras. De la suerte. Vamos a hablar con él. Por fin recibo visita. ¿Cómo va a ayudarte el sabio Termi? ¿Termi? ¿Cómo? ¿Que quieres ir al Templo de las Aguas? Sí. Dicen que hace muchos años un Minis consiguió llegar hasta allí. Se llama Librarie. Y vive en la biblioteca. Ya casi es la hora de apertura de la biblioteca. ¿Por qué no te pasas a verle? Coño. Ahora tenemos que ir a la biblioteca. Pues nada, gente. Vámonos a la biblioteca. Tocamos la ocarina. Vale. Pues nos tenemos que ir a la Ciudadela otra vez. Vámonos a la Ciudadela. La biblioteca. ¿La biblioteca estaba? ¿Dónde estaba la biblioteca? Y te voy a quitar. Esto es la biblioteca. Aquí había un anciano aquí en medio. No nos dejaba entrar porque él estaba esperando a que abrieran la biblioteca. Y ya está abierta la biblioteca. Vamos a hablar con estas damas. Bienvenido a la biblioteca. Disfruta de nuestros libros. Anda. Pero si tú eres Maddie. El nieto de Smith. Sí. Ese es mi abuelo. ¿Qué pasa? Bienvenido a la biblioteca. Pau vaya. Me dice lo mismo. A ver si esta me conoce. A mí me da igual que la gente no devuelva los libros. Pero a ella. Que es la encargada de las devoluciones. La trae de cabeza. O sea que no te devuelven los libros la gente que es maleducada. Bienvenido. Disfruta. Vaya por Dios. ¿Qué es esto? Leer. Libros más populares. Número 3. Historia de Irule. Número 2. Zelda. Una princesa angelical. Número 1. Bati. El enemigo de Irule. Este es nuestro enemigo. Vamos a leer esto. Libros más populares. 3. Historia de Irule. 2. Lo mismo. No, 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 no. Bueno. Les tocamos aquí una cancioncita. Esto tiene pinta de moverse. Aquí tenemos un anciano. Ah, amigo. Mirad estas máscaras. Estas máscaras ya lo hice yo en la casa del alcalde. Tiramos las máscaras. Así es como conseguís pasar siendo pequeños en la casa del alcalde. Tienen las máscaras con las botas de pedazo. Aquí podéis pasar. ¿Y esto? ¿Se puede empujar para allá ahora que quita las máscaras? Pues no. Este hombre, ¿qué le pasa? No sé qué libro llevarme hoy. Este es el anciano que estaba en la puerta. No podíamos pasar. ¿Y ya está? Pues vaya. Bueno, vámonos. Vámonos a ver dónde vamos. Bueno. Aquí tenemos un pequeño descontrol de libros. Ahora vamos a ver con este hombre. Yo he movido este libro. Yo he movido este libro solo. Yo he movido este libro solo, dice. Pero tío, ¿qué estás hablando? Y no me cree nadie. Yo he movido este libro solo. Y no me cree nadie. ¿Qué le pasa a este hombre? Vale. Sal del jarrón, anda, por favor. Sal del jarrón que nos tenemos que poner con nuestro bastón del revés. Toma. Le pongo al boomera. Ya nos hacemos pequeñitos. Vale, podemos bajar por aquí. A ver, una cosa. Ah, no puedo pasar. Era para echar a los gatos. Pero no, no puedo. No puedo pasar. Tengo que hablar con ese minis. Para intentar echar a los gatos de allí para que construya la casa. Vamos a entrar por aquí. Aquí, huellas. Hostia, qué susto me ha dado, tío. Vale, vale, vale. Nos hemos hecho pequeñitos y estamos aquí hablando con esta gente. Lo que ha ocurrido, qué barbaridad. Los hombres se han llevado un libro. Y ahora no puedo llegar hasta el anciano librari. Pobre anciano librari. Espero que se encuentre bien. Qué preocupado estoy. Seguro que la señora de la biblioteca sabe quién se ha llevado el libro. Pero no podré hacer nada. Soy tan diminuto. Necesitas el libro para llegar a tu casa. No puedo pasar. Deja de pasar. Que me dejes pasar. No me comas la cabeza. Ahora. Podemos subir por aquí. Ah, que su casa es aquella de allí. Esta es la casa de alguien. Se ha llevado el libro. No puede subir. Vaya. Pero bueno. Link, por favor. Pero ya sabéis la misión que tenemos, ¿no? Tenemos que ir a hablar con la encargada de la biblioteca. Y ve quién se ha llevado este libro para que lo devuelva. Vamos a ver. Me tengo que hacer grande, claro. Me tengo que hacer grande. Vamos a hacernos grande. Vamos, gente. Dale un like. Compartir. Comentad. Todo lo que queráis, hombre. Haced lo que queráis. Si estamos disfrutando. A ver de lo que se trata. ¿Tata ha decidido, anciano? No. No se ha decidido. Vamos a ver. Usted la encargada. Vamos a ver quién se lleva los libros. Bienvenido al Pozo de Sabiduría de Hyrule. La biblioteca de la Ciudadela. Vaya. Pero ese eres madre. El nieto de Smith. ¿Qué? Los libros que faltan en la estantería del segundo piso. Sí. Faltan desde hace mucho. La fecha de devolución venció hace tiempo. Por ejemplo. Se llevaron el libro ilustrado de los animales. ¿Quién? Sí, sí. Una niña que tiene un gato. Decía que quería aprender a cuidarlo. Coño. La niña del gato. Vale, vale, vale. Ya sé quién es. Sí, sí, sí. Está en una casa. Vale. Vamos a hablar con la niña del gato. A ver la niña del gato. ¿Por qué no devuelve los libros? Sin vergüenza. ¿Qué casa era? Era una de estas dos. Yo creo que era esta. Está más femenina esta casa. ¿Dónde está? No está la niña. ¿Y esto? Mamá, estoy en la casa de al lado. Está con el novio. ¿Qué pasa? Eh, mira, mira. Madre. Encima de la estantería hay un libro. ¿Cómo podremos llegar hasta ahí? No llegarás sin más. Eh, no veo ninguna escalera. Está tan al fondo que no creo que caiga aunque hubamos la estantería. Pues vaya. Mira, marra mía. ¿Esto puedo empujarlo para acá? No. Vale, nos tenemos que hacer pequeñitos. Vale, vale, vale. Ya sé cómo, ya sé cómo. Sí, 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 sí. Aquí. Aquí me puedo hacer pequeñito. ¿Ves? ¿Este qué te pasa? ¿Qué? ¿Un libro de la biblioteca? Ah, el libro de estos animales. ¿Has venido a buscarlo? Qué bien. Debe de estar en la casa. Búscalo y devuélvelo, por favor. Es ahora mismo no puedo ayudarte. Vaya tela. No me puedo ayudar. Acá las rupias. Ya tengo mil pavos de rupias, eh. ¿Este qué dice? Dicen que el rey... Vale, sí. El rey, ya sabemos que está el pobrecillo. Vale, nos hacemos pequeñitos. Vamos a entrar por aquí. Por esta chimenea que hay que quitar el agua. De la chimenea. ¿Dónde estoy? Vale. Estamos aquí. Marra miau. No me pegues, gato. No más si le tiramos el libro a la cabeza. Uy. No se le iba a tirar a la cabeza, hombre. El pobre animalico. Vale, pues nos tenemos que hacer grandes otra vez. Ya tenemos el libro accesible. Accesible a nuestras manos. Vamos a por él. Vaya, pues esto es parte de la historia principal, eh. Hay que hacerlo sí o sí. Ya tenemos libros conseguidos. El libro ilustrado de los animales. Eh, vale. Nada más. Le robamos ahí una rupia. Coño, no lo cojas. ¿Por qué coges? Vamos a devolver el libro en la biblioteca. No, estaba más arriba. Más. La biblioteca está aquí arriba del todo. Vamos a devolver el libro. Nada, nada. Aún no ha vuelto el libro. Eh, no puedo creer que hayas venido a devolverlo. Eh, no te imaginaba... No imaginas el favor que me acabas de hacer. Gracias por ayudarme. Vale, le damos el libro. ¿Y ahora qué? ¿Qué libro falta más? El segundo libro es... Ya sé. Leyendas de los Mimis. Aún no lo han devuelto. Y eso que se lo llevó un científico con pinta de ser muy serio. Ya sé quién es. Hay una casa en la que no podemos entrar. Esta de la chimenea. A ver, ¿te puedes quitar, animalico? Me voy a llevar... Esto como es gratis... Ya veréis que es muy curioso cuando me lo tome, veréis. Me voy a tomar el rojo, que me parece que queda mejor. Y mirad, nos ponemos rojos. Es que lo quiero para coger agua. Lo vacío y así cojo agua. ¿Sabéis para qué no? Para apagar la chimenea. Y mirad, nos hemos transformado en rojo. Lin rojo. O madrid rojo. Las ropas son rojas. Vamos a hablar con... Mirad, eh. El cero es rojo. Sí, tenemos que recuperar los libros nosotros, sí. Menudo chasco. Bueno, pues me llevo el agua para apagar la chimenea. Este fuego de la chimenea para poder subir, siendo pequeñito. Y entrar aquí. A ver qué pasa. Vamos allá entonces. Y con la otra poción. ¿Qué quieres? ¿Un libro de la biblioteca? En verdad, pasa, pasa. Vale. Este hombre es el científico. Vamos a entrar, ya que nos ha dado permiso el hombre. Voy a apagarle la chimenea. Toma. Quedaos sin chimenea. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Ahí. Pero esta habrá que moverla, ¿no? Si no, ¿cómo salto yo ahí, pequeñito? ¿Y ahora qué, tío? Bueno, vamos a hablar con él y luego ya veremos eso. Soy el doctor Leff, un gran estudioso de los minis. ¿Te refieres al libro que tomé prestado de la biblioteca? ¿Leyendas de los minis? No, lo siento. Pero la cosa es que no lo encuentro. No sé si lo habrá llevado algún ratón travieso. Debe de estar aquí dentro. Porque no lo buscas tú. Yo tengo mucho minis. Vaya, por Dios. Elemento del mal. Lo busque yo, dice. Mira, tiene el candil. Ya se va a pasar el efecto. Y ese candil. Antes oí caer un libro, de repente. Y casi me da algo del susto. ¿Qué más? Antes oí caer un libro. Vaya tela. ¿Y te puedo quitar el candil ese? Ese candil va a venir muy bien, yo creo. A ver, me voy a transformar en chiquitito. Algo chiquitito. Aquí nos podemos transformar si quiere, claro. Si quiere nos transformamos, si no, no. Bien. Ya estamos verdes. No, ese de allí no creo. Tiene que estar aquí. Vamos a entrar por aquí. ¿Y por aquí dónde voy? Ah, vale, vale. Voy directamente arriba. Ah, qué pena, ¿no? Yo quería ir... Bueno, da igual. Vamos a entrar por aquí, ya que estamos pequeñitos. ¿Y qué consigo yo siendo pequeñito aquí? ¿Por aquí? No. Hostia, tiene que empujar estos dos muebles. Para llegar allí, arriba. Vaya, por Dios. Voy a ver si puedo echar a los gatos. No puedo. Sí, tengo que atravesar esto. Mira, aquí hay otros minis. A ver si este sabe algo de los líos. Vas a ir a pesar de todo. Qué valiente eres. Ten mucho cuidado y vuelves a un salvo. Si voy a ir, ¿a dónde voy a ir? Vamos a ir por los gatos. Si es que puedo, claro. Sí. Ah, ah, imposible. No puedo seguir. Hostia, ¿qué tengo que hacer, tío? Me van a matar los gatos, ¿no? Qué le va. Hostia, qué hostia, me ha dado. La madre que lo... Me caía al agua. Muy bien. Tú dame si quieres, gatito. Mira, hay otros minis ahí. ¿Dónde vamos? Nunca pensé que hubiese algo así oculto tras el bebedero de la ciudadela. Vamos, nos llevaremos el tesoro de los minis ahora mismo. Pues vale. Pues vamos a por el tesoro. Voy a poner el boomerang. Ahí tenemos una puerta. No sé dónde llevará. ¿Pero esto qué es, tío? Hay otra puerta ahí. La cascada que comentaba un minis. Me comentó una vez algo de una cascada. Que detrás de la cascada había un tesoro en el cual los minis podían mover objetos grandes. Vamos a ver si... No, no sé, ya se la comió. Se las comió. ¿Y esto? Ah, vale, 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 vale. Vamos, bien. Me pongo mi boomerang, ¿eh? Me lo pongo... Pues un minis nos comentó eso. Aquí va a ser un boss... Bueno, un boss. Mira que me tomo la poción y... Ataca. Si no sois rivales para mí. Madre mía. Se me ha olvidado comentaros algunas cosillas, ¿eh? Algunas cosillas se me ha olvidado comentaros. Hostia, este cofre es gordo, ¿eh? ¿Qué es esto? Has conseguido la muñequera. Tendrás la fuerza de un gigante. Perfecto. Con esto, siendo pequeños... Podemos mover objetos grandes. Eso está de lujo porque nos va... Lo vamos a necesitar para moverlo. Pero decía, detrás de las... Detrás de la catarata, decía. No sé. ¿Esto me caigo o qué? ¿Qué pasa? Me muero. Vaya por Dios. No puedo cruzar eso, tío. No me voy a tirar. No, 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 no. Hostia. Me cago en... Putos gatos. Anda, mira. Vale, ¿y qué? ¿Qué pasa? Para gatos. Hostia, que hostias meten, ¿eh? Que no quiero hablar contigo. Quiero que te vayas de aquí. A ver las muñequeras. ¿Dónde están las muñequeras? Ah, vale, vale. Las muñequeras son automáticas. Como el anillo de escalada, vale. Como he hecho yo a los gatos, tío. Quita, bicho. No sé. Has ido y vuelto. Qué bárbaro. No lo ha dicho, ¿no? Qué bárbaro. Sí, bárbaro. Barbarísimo. Pero... ¿Cómo lo han hecho los gatos? Me interesa echarlos. Hostia, que latigazos meten, ¿eh? Pero que va, que va. Quita el gato. No. No sé cómo echarlos. No sé. Bueno, vamos a dejarlo. De momento vamos a dejar el gato. ¿Qué te han hecho los gatos? No te han hecho nada, hombre. Bueno, ahora podemos mover objetos grandes. Eso es lo que nos interesa. Vaya, que no puedo pasar con el escalón. Bueno, metemos aquí. A ver tú, ¿qué pasa? ¿Ha vuelto a salir salvo? ¡Hurra, eres increíble! Gracias. Soy increíble. Eh, vale. Voy a ir a esta casa de aquí. Ya que estoy aquí. Y como ahora supuestamente puedo mover esto... Muy bien. No, vaya no. Mamón. Empuja para donde toca. Empuja para donde toca, enano. Bien. Ahora podemos pasar. Y podemos entrar en esta puerta. ¿Y tú quién eres? Hola. Gracias por venir de visita. Cómo me gusta mi nueva casa. Como ya tenía en mente renovarla, me ha venido estupendamente. ¿En serio? Estoy muy contento de haber pasado de vivir en una seta a vivir en esta casa. Qué feliz soy. Estoy muy contento de haber pasado de vivir en una seta a una casa. Qué feliz soy. No se ve nada del libro que estamos buscando, coño. Vaya, por Dios. ¿Y para esto hago yo todo esto? Bueno. No puedo por aquí. Tiene que ser por aquí. Pues nada. Ahora podemos empujar esto. Vale. Esto era lo que yo... Me faltaba esto. Aquí tiene que estar el minis, que se ha llamado el libro. Ladronzuelo. Mírale el libro dónde está. Mira el libro. Tú, cachondo. Ya veo. Así que los libros de los hombres son muy divertidos. Lev, el científico, vive abajo y siempre elige libros muy interesantes. Vamos a hablar con este. Aquí hay mucho polvo. Habrá que limpiar un poco. Buena opción, eh. ¿Quieres que te lo limpie yo con la aspiradora? Bueno, tengo la aspiradora puesta, eh. Tengo aquí la Superpower 2000. Vaya, tío. Es por limpiar. Aquí nos podemos dividir. Y tirar el libro para abajo. ¿Y aquel qué hace con el libro? ¿Qué está haciendo? Con los libros no se juegan. Los libros son cultura. ¿Qué estás haciendo con el libro? Sin vergüenza. A ver, que nos vamos a caer. Oh, oh, uff. Quiero dejar caer el libro para devolvérselo. Pero no podremos moverlo ni entre dos minis. Y encima mi hermano está tan emocionado leyendo que no nos quiere ayudar. Tenemos que hacer un esfuerzo gigante. Ahora vengo yo siendo doble, no te preocupes. Ahora lo tiramos. Espero que sea ese libro, ¿sabes? Vamos a dividirnos. Nos dividimos. No, me equivoca de botón. Sabéis lo que iba a hacer, ¿no? Iba a rodar. Pero no se puede rodar porque si no es cancelado. A ver, acá tenemos cuidado. De que no se choque con nada. Hostia, que va por tiempo. Uff, quiero dejar caer. Pero, tío, ya estábamos ya, ¿eh? No, que no cae, tío. ¿Os lo podéis creer? Me ha sido mala jugada. A ver, tú. ¿Por qué no ayudas a tu hermano, tío? Ya veo, así que los libros de los hombres son muy divertidos. Lef está ahí abajo. Qué joder. Todo lo que se me vea. Gracias por limpiar. Toma. Gracias por la limpieza. No hay que dar en la motla de polvo. Pero, tío, esta gente va a ayudar a su propio... Nada, aquí no hay compasión ni nada. Nada, nada. Vámonos. Abajo. Arriba. Rápido. Rápido. Ahí está, lo conseguimos. Sí, señor. No, ¿dónde vas? No, vamos a hablar con este. Ir o no ir, esa es la cuestión. No me molestes, lo estoy pensando. Encontrar una herramienta que otorga la fuerza colosal. Sabía que le dontería a alguien. Qué rabia. Sí, este es el que me decía lo de la... Lo de la fuerza, ¿no? Tienes que ser pequeñito. Me cago en... Me cago. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Joder. Vale, ahora tenemos que hacer unos grandes. Lo que hacer unos grandes es aquí. Pensaba que no podía salir. O sea, qué coñazo de episodio, ¿no? Un poco coñazo esto. Para acá, las rupias no son un coñazo, ¿no? Estos no intercambian nada. Dios, qué negados que son. Vamos a ver. Para acá el libro, anda. He conseguido el libro. A ver qué dice. Bueno, ya que estás aquí, ¿te importa devolver el libro por mí? Bueno, ya que estás aquí. Yo quiero este candil. Necesito el candil. Pero la, este que va. Imagino que más adelante nos dejará llevarnos el candil. Imaginémoslo. Bueno, aquí lo tenemos cerquita. Ahora, vamos a ver el libro. El libro Leyendas de los Minis. Con el tiempo que hacía que se lo llevaron. Lo has traído de vuelta tú, madre. Qué contenta estoy. Me estás ayudando tantísimo. No me digas que son cuatro libros o tres. ¿Cuántos son? El último libro es Todo sobre las máscaras. Iría de, iría a pedírselo en persona. Pero el que lo tiene, el alcalde. Vamos a hacer una visita al alcalde. Bribón, aquí todos los mejores. Todos los que tienen rango y cargos. ¿Dónde voy yo? Si el alcalde está aquí arriba, ¿no? Esta es la casa del alcalde. Sin vergüenza. ¿Dónde tienes el libro? ¿Dónde tienes el libro? Sin vergüenza. Soy Agar el alcalde. ¿Cómo? Todo sobre las máscaras. Que lo tomé prestado de la biblioteca. Y no lo he devuelto. Ahora que lo dices. Me suena o igual no. Vaya sin vergüenza. Vaya elemento del alcalde. Ahí vamos a tirarle las máscaras para poder pasar. Seguro que lo tiene un Mimix. Y te apagas a rupias, hombre. Esto es el pago. Esto no... Coño, esto puedo empujarlo. No lo sabía. Bueno. Bueno, pues nos hacemos pequeñitos. Vamos a subir. Tiene que tener unos Mimix aquí. Bueno, pues episodio que no tiene mucha acción. ¿Tú qué dices? Me suena haber visto cómo salía hacia la cabaña del lago con un libro debajo del brazo hace poco. Pero no hay forma de llegar hasta allí. El camino está cortado. Y la cosa es que... Perdón. Que a la vuelta no traía el libro consigo. Seguro que se lo dejó en la cabaña. Si suelen ocurrirle esas cosas. ¿Quieres ir a la cabaña del lago? Marcaré el lugar en el señor de tu mamá. A ver... Está equivocado. Listo. Vale, pues tenemos que ir. Hostia. Ya sé. Ya sé un mes. He estado allí. He estado allí. Si hubiera más maciposas. No resultarían tan atractivas. ¿Qué? 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 ¿Qué habla esta gente? Bueno, ahora tenemos que ir al lago, tío. Al lago Iliad. Tenemos que ir. Pero yo creo que voy a dejar aquí el episodio porque estoy un poquito cansado. Cansado no de los juegos, no. Sino cansado de... En persona. Vamos a ver. Vamos a dar al mapa. Sí. Allí he estado. Estoy pensando cómo se llega. Esa es otra pregunta. ¿Cómo se llega hasta allí? He estado allí en esa cabaña donde nos marca. Pero no recuerdo cómo se llega hasta allí. Y va a ser un inconveniente. No. Puedo ir por aquí. Sí. Por aquí creo que puedo ir bien. Bueno, gente. Pues mira. Lo voy a dejar aquí. Al lado de la campana. Debajo de la campana. Aquí voy a dejar este capítulo. En el próximo capítulo os contaré un poquito más lo que he hecho fuera de cámara. Porque hay bastantes cosas que yo no sé contar. Lo tengo anotado. Lo tengo aquí en la libreta. Me lo apunto para la próxima. ¿Vale? Así que, gente. Voy a dejar aquí el capítulo que llevo ya un buen rato. Ya sabéis. Si os ha gustado un like, un favorito, un compartir, por favor. Que se difunda el vídeo. Muchísimas gracias a todos. Abajo en la descripción de mi Twitter. Para que me sigáis y estéis informados. Y nos vemos en el próximo capítulo de Ley en la celda de Miss Cap. Un saludo y adiós.